Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Suave, báilame en el tubo suave Báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro, esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Y que esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave INDIRO Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 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 Siete setenta libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeep esta Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Acerque volar Vamos para Miami Chachel Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Sé que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Gracias.